Hola niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy yo les traigo una actividad muy entretenida que yo sé que les va a encantar. Es un juego que se llama Simón Dice. ¿Me acompañan a ver de qué se trata? Invita a tu hijo o hija a participar de la actividad junto a ti. Coméntale que el día de hoy nuestra actividad se trata de realizar diferentes movimientos a través de un juego llamado Simón Dice. ¿Qué? Y el material que utilizaremos para esta actividad será nuestro propio cuerpo. Verbaliza haciendo diferentes tipos de preguntas. ¿Conoces este juego? ¿De qué crees que se trata este juego? ¿Te parece si juntos participamos de esta actividad? A continuación coméntale que el juego consiste en hacer los movimientos que el otro participante nos va diciendo. Por ejemplo, Simón Dice. ¿Qué? Demos tres vueltas. Simón Dice. ¿Qué? Aplaudamos en pareja dos veces. Simón Dice. ¿Qué? Nos abracemos muy fuerte. Luego, puedes dejar que tu hijo o hija diga Simón Dice, para que así nuestro juego sea aún más divertido. Recuerda finalizar la actividad cuando notes que tu hijo o hija está perdiendo el interés y para eso, pueden recordar juntos lo aprendido el día de hoy con diferentes tipos de preguntas. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta actividad? ¿Recuerdas qué movimientos fueron los que realizaste? Nuestra experiencia ya se terminó y yo espero que les haya gustado. Ahora los dejo invitados a ustedes que con sus familias puedan jugar al Simón Dice. ¡Adiós!